Por tres días me dio 500 pesos, las de Estados Unidos, y que dicen que quieren. Hola amigos, que tal, sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, amigos, pues el día de hoy, tengo todo el día buscando a Martita. Este, no supe a dónde se fue, la he andado buscando. He estado bajando pues a tocar la puerta, y a tocar la puerta para grabarla. Y pues ahorita ya casi a las 6 de la tarde llegó. Este, les voy a mostrar, bueno voy a ir con ella. Vamos a platicar un poquito, y le voy a entregar unos apoyos que le llegaron gracias a Dios. Ahorita estaba ahí en el cuarto, y este... ¡Mami, bebé! ¿Qué tal es Banda? ¡Soy Yuli! ¡Mami! Pues todo, amigos. Pues, ¿dónde andas? Que fui a trapearle a... ¡Mami! ¿Y cuánto crees que me dio? ¿Cuánto? Por tres días me dio 500 pesos. ¿A poco? Las de Estados Unidos. Y que dicen que quieren que... Te estoy grabando, tú sígueme. ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿500 pesos? No, no. No manches. ¿Por tres días? No, no. No, no. Te tengo buscando desde la una de la tarde. ¡Ay, pero no eres tú! ¡Gaste yo! 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 Las que están aquí en la casa de Encase y Don Rogelio y me regalaron y pues por ir a ayudar me dieron 500 pesos. ¿Y cómo te sientes? ¡Gaste yo! ¡Gaste yo! ¡Gaste yo! Que digo que pues hay que, aunque quien te ocupe hay que ir, hay que granjearse la voluntad con las personas. Pues sí, yo te estaba buscando como desde la una y media que me fui por el niño, te vi que andabas allá tendiendo ropa, y dije, no le voy a decir nada porque es que ayer todo el día estuviste aquí, todo el día pues te escuché que estuviste aquí, y yo ahí que te necesitaba, no estabas, y yo grito y te grito y te sales como aquí, eres como a la una. A la una mejor, sí, y me dijo que cada vez que vengan quieren que esté con, ya se van a ir el lunes, y que ya quieren que cada vez que, que como yo estuve con su mamá, yo veía a su mamá y todo, pues que están ellas muy contentas conmigo pues, porque yo, yo le ayudé a su mamá mucho, la veía y todo, Y ahora ya quiere pues que cuando vengan, pues digo yo, pues está bien, gracias a Dios que Que tienes ese trabajo Que no, no, solamente cuando vengan pues Ajá, no, pues sí, cuando vengan, ¿cada cuándo vienen? Mmm, ya cada año, cada, ya el lunes ya se van ahí Tampoco Ay Marta, pues me gustó verte así muy feliz Ay perdón por no haber dicho que estés grabando, pero Si me grabaste, sí Lo que te dije Sí Pues venías bien contenta Ajá Ay, que con Martita yo diciéndole a Jorge, ¿y a dónde se habrá ido Martita? ¿y a dónde? ¿y a dónde? Y ya ahorita este, no sé qué escuché, y me asomé por la ventana y vi que apenas iba cerrando la puerta, dije, ay voy antes de que se me vaya otra vez No, ya no, porque me invitaban a que fuera a misa a Tacámbaro que ahora cumple once meses de muerte a su mamá Ajá Y me decía que fuera y le dije que no, que por qué no iba Ajá, y ya entonces me dijo, entonces ahora que vengan ustedes bien Ajá Y ya, por ayudarle me dieron quinientos pesos Y por tres días Ajá Pues está bien Martita Pues sí Muy buena paga, la verdad Pues sí ¿Cómo has estado? A ver, platícanle aquí a nuestros amigos porque ya sé mucho que no te dé pena ¿Por qué te da pena? Ay, pues sí, pues Mira, platícanles que ya te habías pintado el cabello del que, del que te mandaron Ajá ¿Verdad? Sí, amigos, sí ¿Sí? Ay, amigos, pues muchísimas gracias por lo que me mandaron Me compré dos pinturas, me compré dos pinturas Ajá, ya me gasté una y pues ahí tengo la otra, ya nomás que se me quite tantito esta pintura que tengo me lo voy a volver a pintar ¿Quién te lo pintó, Ana? Sí Oh, qué bueno La vuelta de Jorge, ya ves que nos diste ceniza para la cruz y todo Ajá El día de hoy tú salí un poquito, pero también me he sentido un poquito mal, pero aquí andamos Ajá ¿Verdad? Pues sí ¿Y tú cómo has estado? Pues ay, con la dolencia del brazo ¿Te duele todavía? Me duele bien, no, tú de aquí ¿A poco? Con el frío Ajá Y ya te digo, ahorita me invitaban que fuera a Tacámbaro con ellas, pero le dije, no, le dije, es que voy a bañar Entonces ya me dijo, entonces ahorita que vengamos de misa, va a ser a las siete la misa Ajá Y entonces ya me dijo, entonces, ahorita vienes y ven la luz prendida, nos tocas Ajá Y ya, porque no está bien cerrada la, la, la casa Ajá Y ya, este, me dijo que cuando llegaran me fuera, me fuera para allá Ajá ¿Se la pasan también a gusto contigo? Sí Por eso te invitan Ajá Y también, pues, para que no estés sola, ya ves que yo a veces te invito a Santa Clara Sí ¿No quieres ir? Pues sí, pues ¿Te da pena, pues? Pues sí, sí me da pena, Yuli, porque, pues, nunca, nunca salimos, pues Pues sí ¿Y tu hermano todavía no está aquí? No ¿Todavía no llega? ¿Se fue a trabajar fuera? Sí, se fue a trabajar fuera Yo creo que va a llegar este, hora en la... Hoy es viernes Hoy es viernes, pero, si viene va a llegar hasta el domingo Oh, y se va ¿Y la gripa? No, Yuli, nada más me duele muchísimo, muchísimo me duele el brazo Ajá Ya no puedo alzarlo así casi para, para arriba Ajá Y con trabajo es para... Para lavar Ajá Es que si tienes una lavadora, ¿no? Sí De chacachaca No, sí Pero te toca otra vez Vamos, este... Tallarle Tallarle Porque ya ves que los cuellos, no sé, ni los puños, ni lo que es de aquí tampoco Ahí, ahí, pues necesita una tallada Una tallada, pues sí Ay, Martita, Martita ¿Y qué te hicieron los perros o qué? ¿Se bajaron? Cállate que, pues me bajaron la sobrecama del blanco, me bajó la sobrecama y toda peluda y toda mujer Ay, viate de animales Es que así pasa, pues, a mí también ayer se me cayó una Me la bajaron, pues, los dos perrillas Ajá Y ahí está, cuando subí, ya estaban ahí echadas, ¿sabes? Ay, me dio ahí la tocura Sí, y a mí está... Ay, este, baja la ropa Hace un reguero de... Bájate por allá En la mañana no respiré, nomás, porque... Ay, te... Porque no eres mala Marita, ¿qué crees? Sí ¿Qué crees? ¿Qué pasó? ¿Qué crees? ¿Te mandaron algo? Ay, qué bonito Te mandaron... Oye, ¿ya sortiste el gas? ¿O todavía no? Ya, yo... Ya, qué bueno Te mandaron... Setecientos pesos Nuestra amiga María Ceja A ver, déjame Lo saco, ¿por qué? A ver, que este es este Aquí, ya, jálale Este Ya Aquí está uno Jálalo Este Este billete, jálalo Y saca el de doscientos pesos Que está ahí Y te los manda Sí, son setecientos pesos ahí Uno de quinientos Uno de doscientos A ver si quieres enseñarnos Ajá Por parte de nuestra amiga María Ceja Te mandó setecientos pesos No sé si tú quieras decirle algo Por Dios Dios nos socorra mucho Y muchísimas gracias Reciba muchas bendiciones Pues ya ves, Marta Mira, que miento Que te ganaste En ir a trabajar Y Dios te bendice Porque Pues eres una persona muy buena Ayudas a mucha A mucha Ayudas a mucha gente Ajá Y te voy a entregar También otro Que te mandaron Un mojito Te da felicidad Recibas Pues sí, señor Reciban muchas bendiciones Muchos saludos Y que estén bien de salud ¿Qué más le digo? Pues lo que aquí te nazca Mira, por poco Casi no te encontraba Pues apenas voy llegando No, por eso te digo O sea, no Casi no No Todo el día buscándote Y Y qué bueno que te encontré Para entregarte esto Que te mandaron Porque Pues son bendiciones Que te manda Dios Sí Y que Pues nuestras amigas Y Nuestra amiga María María Ceja Este Te manda los 700 Y también Una familia De Atecuaro Michoacán Te manda 600 pesos A ver A ver Aquí te los voy a entregar Marcita Se me dificulta Poquita Con una mano Pero Aquí están Mira Son 3 de a 200 Si quieres Agarrarlos Uno Dos Tres Y estos 600 pesos Te los manda Una familia De Atecuaro Michoacán Dios 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 Bendiga Y reciban Muchas Bendiciones Y reciban Muchas Bendiciones Y que Estén Bien De Que estén Bien De Salud Qué Más Pues Que les mandas Un fuerte Abrazo Un fuerte Abrazo Muchos Saludos Qué Más Ay Martita Estás Estás Feliz Sí Te esperabas Este dinerito No Yuli Pues ya tienes Solamente Que como pudieron Ver Le da un poco De pena Todavía Las cámaras Este Pero ella De verdad Que está muy contenta Y este dinero Pues le va a servir Para Pues muchas cosas También También Muchas Gracias A Nuestra amiga María Ceja Por Acordarse También De Martita Dios Los bendiga Los bendiga Y les Multiplique Y pues Adiós Martina Les Multiplique Les Multiplique Les Multiplique Pues les Mandamos Un fuerte Abrazo Un fuerte Abrazo Dejen Su like Compartan Y Suscríbanse Y pues Yo creo Que sería Todo Por este Video Un video Muy pequeño Muy corto Pero Ahí vieron La La emoción De Martita ¿Si o no Martita? Muchísimas Gracias Que se acuerdan De mi Muy bien Adiós Adiós Adiós